Gracias por continuar con nosotros, seguimos con más información en Oriente Noticias y en Bucaramanga, un bebé de seis meses lucha por su vida, por una falla cardíaca y espera un trasplante. A su corta edad, tan solo seis meses de vida, Emanuel lucha en medio de su inocencia por conservar su vida. El bebé sobrevive con una miocardiopatía dilatada que hace crecer su corazón. Acá empezaron a hacerle exámenes, ecos y todo eso, se dieron cuenta de que estaba muy grande y ya le diagnosticaron la miocardiopatía, que es que todo su corazoncito está dilatado y lo más afectado es el ventrículo izquierdo. Vanessa, su mamá, de tan solo 20 años, mantiene la fe y la esperanza puestas en el Creador, que Emanuel logre superar esta situación y se recupere para dar testimonio de vida. Dejo todo en manos de Dios, que sea él ayudándonos y que mi hijo pueda seguir más tiempo con nosotros, porque él es un guerrero, él es un guerrero, ha luchado muchísimo, varias veces ha hecho paro y sigue y sigue y sigue y sigue y no se rinde. Por su estado de salud, Emanuel fue puesto en lista de espera para donación. Su cardiopatía es considerada severa. Conseguir un órgano en un niño menor de un año, eso no solamente nos pasa aquí en Colombia, pasa en todo el mundo. Es muy difícil, los tiempos de espera, una vez uno pone al paciente en lista de espera para ser trasplantado, son muy largos. Dios está con Emanuel, así lo cree su mamá y por eso la elección de su nombre, de sobrevivir, este sería un milagro más de los muchos que a diario ocurren en la Fundación Cardiovascular. Él se iba a llamar Matius Alejandro, pero mi familia no estaba de acuerdo y decían, no, pídele a Dios un nombre que sea adecuado para el bebé. Bueno, yo empecé a pedirle a Dios y cuando yo estaba teniendo a Emanuel que lo vi, sentí en mi corazón ponerle Emanuel. El corazón de Emanuel es como una flama de una vela que por momentos se debilita y luego vuelve a crecer con la combustión de su fuerza interior.